Este país tiene un sistema de partidos monopólico, clasista, impermeable, que no ha permitido los cambios de los partidos ni la postulación de gente nueva al sistema. Hablar de la candidatura independiente es una farsa. Aquí lo que debe haber es reducción de las cuotas en forma sustancial de manera que otros grupos puedan entrar a la política. Yo no veo por qué un señor que quiere ser alcalde de Boquete, tiene que ser miembro de un partido nacional cuando bien podía ser miembro de un partido municipal, que la ley no los menciona pero no los prohíbe. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.